Música Me están comprando, ¿vale? Música Llegamos a Uruguay, señores ¿Cómo estamos? Con Tevideos Qué alegría, tan grande estar una vez más acá, mirá Música 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 Ojalá que nunca quieras despertarme, como no enamorarme de ti, si tienes la sonrisa que me encanta, si tienes todo lo que a mí me falta, que ya te he soñado así. Música Ahí me está filmando Ale y yo la filmo a ella. Música ¿Cómo estamos? ¿Cómo están estos deditos? Música Señor director, Roni, batería por allá. ¿Leguito? ¿Cómo estamos? Archie, por ahí. Todo bien. Juega de local, el maestro, juega de local. Música Qué lindo es estar acá en Montevideo, una vez más. Qué felicidad, tan grande. Con este hasta el alma tour, señores. Bueno, mirá. Hoy estamos acá. Y la próxima semana nos vamos a Rosario. El 2 y 3 de noviembre, el Metropolitano. De Rosario. Y después volvemos al Movistar Arena. Nos despedimos este año del Movistar Arena. Donde iniciamos esta gira. Ay, qué lindo. 10 y 11 de noviembre. Qué felicidad. Estoy muy contento por todo lo que estamos viviendo con Hasta el alma tour. Es increíble. Música A tu lado, a tu lado, como lo voy a enamorarme de ti. Si tienes la sonrisa que me encanta, si tienes todo lo que a mí me falta, Llevas a ese niño que ya te soñaba. ¿Con qué canción seguimos? ¿Con qué canción seguimos? A ver, la gente dice acá con qué canción seguimos. Mirá. Bueno, acá dice que nos esperan en Rosario. Miles de Besos desde Santiago del Estero. ¿Qué más? ¿Por dónde más? Ahí se ve mejor. A ver, ¿qué otra canción? ¿Qué canción hace? Fanático. Fanático pide, muy bien. Maru dice yendo, así que se viene para acá. Si te vas. Nos vemos a la noche. Córdoba sin ti. Qué lindo. Pide muchas. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos con Fanático? Vamos con un pedacito de Fanático, dale, claro. Ya me tomé unos ricos mates uruguayos. Vamos. Vamos. Tú me miras así, puse pero llena de deseos. Me ando frente a mí, y no sé si yo me lo merezco. Siempre estás ahí, sabes de memoria cada verso. Vamos a chequear, y no sé si yo me lo merezco. Y yo te canto, y tú me canta, me tiras besos, que a mí me encanta. Y no sé si me lo merezco, y no sé si yo me lo merezco, y no sé si yo me lo merezco. Y no sé si me lo merezco. Y no sé si yo me lo merezco. Y no sé si yo me lo merezco. Oh, en tu casa, tus celulares, a todas, a todos, que a mí me las alcanza. Yo te canto, y no me encantas, te digas de eso, que no me encanta. Mira. ¿A dónde nos vemos? Próximamente, ¿dónde nos vemos? Se viene Chile también, Movistar Arena y Arena Monticello, 24 y 25 de noviembre, vamos a estar ahí. Se viene Córdoba el 15 de diciembre, en el Kempes. Hablando de Córdoba, se viene otro, hay una segunda parte, hay un nuevo cuarteto, con mis amigos de La Conga, que eso está buenísimo. Y yo te canto, y tú me encantas, me tiré de eso, que a mí me encanta, y me quedo pensando si te volveré a ver mañana. Impresionante. Bueno, tenemos todo listo. Vamos a ver un poquitito de si te vas. Si te vas. Pero versión cuarteto, ¿hacemos si te vas versión cuarteto un poquito o no? ¿Un poquito? A ver. A ver. ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos dejes cicatrices? ¿Sabés lo que va a sonar esto en Córdoba el 15 de diciembre? ¿En el Kempes? ¿En el Kempes? No, me muero. Me muero, bravo, bravo. Si te vas. Si te vas. Perfecto. En febrero Contigo descubrí El amor verdadero Todos listos señores Estamos en Uruguay Estamos en Montevideo En esta hermosa tierra charrúa Gracias Uruguay por tanto amor En este Hasta el alma tour Y en un ratito Arranca la empresa de Montevideo señores Ahí nos vemos Que lindo no